Las noches son largas cuando te vas de tu hogar Tus padres esperan pero seguís sin ver atrás Sola en el viento te anunciarás, sola entre el humo de la ciudad Y aunque no veas el sol en mí y en ti yo voy a estar Para hablarte de las cosas que verás mañana, para darle fuerza a tu corazón Siempre tan, 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 tan Las calles del barrio deben partir sin entender Hoy sabes que nada puede calmar tu soledad Es que nadie cree en mi canción Es que nadie espera nada de mí Todas estas mierdas no hacen pensar en que Dios me olvidó Y por eso es que quiero abrir mi cuerpo A las lluvias libias del camino ayer Donde mueren estos negros pensamientos Donde nace el viento de la libertad Uh, libertad Siempre libertad mi amor Oh, 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 oh La, 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 la Gracias por ver el video.